Mi radio no, mi radio no, ya vendiste la televisión y todo lo demás, esto es mío, me lo regaló mi hijo, me lo regaló mi hijo para que escuche mi música, dame la carajo, suelta. Desde el cielo todo es más bonito, déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer. Vámonos, amarte donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario pa' los dos, donde no hay nadie más que tú y yo. Gracias.